¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Lucy! ¿Alguien tiene mi abrigo? No te preocupes, cariño. Tu hermano no va a dejar que nada te pase. Y yo creo que ya no van a necesitar esos abrigos. Y yo creo que ya no van a necesitar esos abrigos. Hace demasiado calor. Voy a estar en el trineo. Majestad. Encontramos al traidor. Incitaba al enemigo en el bosque tembloroso. Ah, qué agradable sorpresa. Anoche fuiste de gran ayuda para mis lobos. ¿Podrías ayudarme ahora? Perdóneme, majestad. Ay, halagarme no te va a servir. No quiero ser grosero, pero no se lo decía a usted. ¿A dónde se dirigen los humanos? ¡Alto! No, no lo haga. El castor habló sobre una mesa de piedra. ¿Qué atlant tiene tropas ahí? ¿Tropas? Gracias, Edmond. Es bueno que estas criaturas conozcan la honestidad. Para morir con ella. Piensa de qué lado estás, Edmond. ¿Conmigo? ¿O con ellos? Adelántense. Reúnan a mis súbditos. Si es guerra lo que Aslan quiere... guerra es lo que tendrá.